Hay veces en que yo encuentro una actividad y lo tengo dentro de mis archivos y mis archivos, por ejemplo, tengo varias actividades que los coleccioné, míralos, enfocando. Está escrito a máquina de escribir y luego los tildes puestos a mano, enfocando. Y porque yo los agarré en los ochentas, no sé cuál es la fuente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, aquí hay manera de decir, esta viene de enfocando. Entonces, viene, es una actividad concreta para la segunda etapa y yo quiero agregarlo. Entonces, lo que yo puedo hacer es, lo agrego de un solo, solo lo vieron, lo agarré de mi folder y fui directo. Pero tengo que poner la información, qué es aquí. Entonces, qué es el título, es sin fuente. Entonces, ahí está la actividad en el folder de enfocar atención. Falta desarrollarlo, falta typearlo, pero por lo menos estoy preservando esto como una idea concreta. ¿Ok? Así que ahí vamos. Espero que entiendan con más claridad que en las etapas uno al cinco pones actividades. Una foto, una imagen concreta, una sola actividad. Gracias.